Hola amigos, ya han nacido los 6 bebés de colombrina Como veis tienen entre 3 y un día de vida Y hacen lo propio que es dormir y esperar a sus papás para que les den de comer Están preciosos, esperamos que sobrevivan todos Ahí están, preciosísimos Hola amigos, el tercer día de las colombrinitas Parece que ya están los 6 huevitos nacidos Están preciosos Puedes enfocar, Miquito Qué artistas Qué guapo Aquí está Leo Y aquí están los peques Vamos al séptimo día de estionaje Oh, parece que han crecido muchísimo Veis las caritas Están enormes Bueno, si me oyen Incluso hace piquitos uno Un piquito, otro piquito que duerme Ahí entraba y otro Estoy aquí y dormía fantásticamente Y este de aquí pero 8 también Como veis parece que están mínimo.5 Entiendo que el sexto no lo veo Están fenomenal Sino tampoco la diferencia de edad De los que nacieron uno o dos días antes Pero parece que todo va de maravilla Así que están todavía muy de dormir Y sí, he verificado que está el sexto Que acaba de levantar la cabecita al fondo Nada, preciosísimos Hola amigos diarios de estionaje ¿Qué os parece? Enorme Viene despacito Ok Preciosos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Están todos ¿Y el seis? Seis Bueno, esto está enorme ¿Te abre la boquita? No, no me abre la boquita Preciosos A ver por este lado Qué buena cabecita Cuatro El quinto y el seis en el centro Qué bonitos Bueno, en diez días ¿Cómo han crecido? Vamos a hacer el pleno plano este Oh, preciosos Nada, perfecto Día catorce De vida Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uf Qué bien que están todos Viene siempre uno con un miedo espantoso Que falta alguno Bueno, ¿cómo lo veis? Yo creo que están Preciosísimos y súper bien crecidos No nos vamos a molestar mucho Hoy van los papás Ahora Día diecisiete De nacidos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Bueno, están Enormes Enormes ¿Cómo han cambiado en tres días? Y están todos muy bien Los gales están aquí Cal perfectamente los seis ¿Cómo han cambiado en tres días? ¿Cómo han cambiado en tres días? ¿Cómo han cambiado en tres días? No nos vamos a tomar un poco ¿Cómo han cambiado en tres días? Gracias.